En el mes de abril dieron inicio los cursos de idioma alemán para el año 2024 ofrecidos de manera gratuita para todos los estudiantes de la UNCE. Esto les permite acceder a numerosas becas que ofrece el DAD que es el servicio alemán de intercambio académico para hacer estudios en Alemania, ya sea de grado como de posgrado. En sí son pocos los alumnos, la gente que sabe alemán, con lo cual van con una herramienta muy importante para poder presentarse en las becas. Actualmente, por ejemplo, tengo dos alumnos de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Viberach haciendo un intercambio de movilidad académico en grado y tres egresados de Ingeniería Civil también en la Universidad de Viberach haciendo una maestría binacional y estos egresados nuestros han podido acceder a la beca porque sabían alemán que han estudiado aquí en la universidad. Por otro lado, no hay otra institución en Santiago del Estero que brinde la posibilidad de aprender alemán.